¡Suscríbete al canal! ¡Los bestias y los guardianes se volvieron contra nosotros! ¿Cómo es posible? ¿Habrá sido el cataclismo? ¿Se dieron ante el poder de Ganon? Daruk, Rabani, Mipha, Urbosa quedaron atrapados. ¡Y todo por mi culpa! ¡No pude detener a Ganon y nos arrebató lo único que nos protegía de él! ¡Todo mi entrenamiento, toda mi preparación no sirvió de nada! ¡Y ahora les he fallado a todos! ¡Al pueblo, a mi padre, a mis amigos! ¡No fui capaz de salvarlos! ¡Morirán por mi culpa!